Esta es la maravillosa playa de Lodemarcos, Nayarit, en este bendecido domingo 28 de mayo del año 2023. Así es, sola, muy tranquila. Bueno, solamente creo yo que vienen a visitarla de manera esporádica pocas personas, pero no deja de ser una playa majestuosa. Donde usted quiere pasar un ratito tranquilo, sin estrés, ninguna preocupación, aquí lo va a encontrar en playa Lodemarcos, Nayarit. En este bendecido domingo, domingo 28 de mayo del año 2023. Vean, allá de aquel lado hay pocos turistas, pocos turistas. Aquí se han realizado escenas de diversas telenovelas, películas. Y bueno, es un lugar de verdad privilegiado. Y nos gustaría compartir con ustedes playa Lodemarcos, Nayarit. Aquí se encuentra su amigo Professional Voice Master. Vean qué bonita está la playa. Allá se alcanzan a ver algunos turistas. Y obviamente, pues aquí es un lugar que, pues sí, ahorita está tranquilo. No hay tanta gente. Hay más gente en Rincón de Boyabitos y Los Ayala que aquí. Pero bueno, de cualquier manera, es un lugar maravilloso que queremos compartir con ustedes, amigos. Un saludo a todos ustedes. Bendecida tarde a todos ustedes. Y desde playa Lodemarcos, externar nuestro cariño hacia nuestros miles y miles de seguidores. Cientos de miles de seguidores. Gracias. Estamos aquí disfrutando de esta maravillosa escena. ¡Guau! ¡Qué perfecto es esto! De verdad. Muchas gracias por compartir todo nuestro contenido en playa. En playa Lodemarcos, Nayarit. En esta bendecida tarde. ¡Guau! Bueno, ya vamos a concluir este video. Y bueno, pues saludar a todos ustedes. Este mensaje es de nuestros patrocinadores VIP. Si ha olvidado las llaves de su vehículo, las ha dejado dentro. No lo piense dos veces. Acuda a Cerrajería Ramírez. Número de contacto 322-156-68-24. Y Samuel Ríos 322-172-38-34. Cerrajeros profesionales. Cerrajeros automotrices. Recomendados por Profesional Boys Master. Miren, allá se alcanza a apreciar Las Miñitas. Una playa, híjole, maravillosa. Playa Las Miñitas, aquí en Lo de Marcos. Que si lo recomendamos, claro que sí, amigos. La verdad que sí. Saludos a todos. Eso fue todo en esta ocasión. Gracias. Me despido. Bonita tarde de este feliz domingo 28 de mayo del año 2023. Desde la playa de Lo de Marcos, Nayarit. México para el mundo entero. Gracias. Su amigo Profesional Boys Master. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!